Bienvenidos al famoso circuito de Indianápolis para la prueba de transcompetido aquí, Pedro. La verdad es que no llegué a competir en el otro, pero puedo decir que la sección interior del circuito es genial, te permite maniobra sin tener que pensar lo demasiado. Bien, los pilotos ya están preparados en la parrilla de salida y intentan las agallas necesarias para alzarse con la batería. Tres vueltas más. Tres vueltas más. Has marcado la vuelta rápida de la carrera. Tres vueltas más. ¡Gracias! Última vuelta, mantente ahí hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias!